Vamos a mandar un saludo para toda la gente que nos ve en California Aquí Domi Quevedo y sus tres de Michoacán Vámonos con el corrido de los Rodríguez dice Para que sepan señores, voy a cantar un corrido De dos hermanos carnares, que fue Francisco y Isidro Que los bailes se paseaban Bailando y tomando vino De los dos desconocidos, eran los dos alentornes A muchos hombres mataron, tenían muchos pantalones Uno, un cuartón y un moreno O duerme el quinto hombre Mataron al de la chica y también a Sirón Gris También a la joyareja, le dio dos poder morir A uno de los colimas Se llamaba Valentín Música En Mapacoa los señores, un baile habían celebrado Música Y los hermanos Rodríguez, que en el baile habían estado También andaba en el baile El Dios ha traicionado Música Para el rancho las alornas, se encuentran Francisco y Isidro Música Pero al llegar a una sombra, ahí se quedaron dormidos Llegó el gobierno hecho gorda Música Y los mandos sin sentido Música Música Vuelas de rancho la vaca, mis instrucciones no olvides Diles que hay en la salona Música Música Mataron a los Rodríguez Música Música Música